En el video de hoy aprenderás 7 frases que debes evitar decir a tus hijos, y es el complemento al video que hice titulado 5 frases que siempre debes decir a tus hijos. Al revisar la información que existe referente a lo que no debemos decir a los niños, me di cuenta que hay un terrible desequilibrio, pues únicamente se dice, no digas esto porque daña su autoestima, siembras miedo, inseguridad, etc, y si bien es importante cuidar esos aspectos, si solo nos preocupamos por ellos generamos hijos desequilibrados, con egos inflados, intolerantes a la frustración y con falsas seguridades, por lo que en este video recibirás una visión equilibrada sobre el tema, para evitar tanto daño por agresión, como por sobreprotección. Te doy la bienvenida a mi canal donde educar a los padres es el primer paso para educar a los hijos, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Ya verás cuando llegue tu padre o tu madre, es una frase perjudicial en muchos niveles, para empezar si ya has visto mi video como poner límites a los hijos correctamente, sabrás que las consecuencias deben implementarse lo más rápido posible, si no pierden totalmente su efecto educativo. En segundo lugar, con esta frase autodevaluamos nuestra autoridad frente a los hijos, pues mandamos el mensaje de que el otro padre está por encima de nosotros. Esos son solo los daños al pilar de la disciplina que causa esa frase, pero también se daña el pilar del afecto, pues al llegar el otro padre, en lugar de pasar tiempo de calidad con los hijos, lo cual a largo plazo evita serios problemas de conducta por causas emocionales, en lugar de esto se arruina la convivencia al recibir solo quejas de algo que ya debería estar resuelto a estas alturas, eso sin contar la ansiedad innecesaria que debe sufrir el hijo mientras llega el temido padre. Entiendo que esta frase surge por la necesidad de involucrar al otro padre en la disciplina de los hijos, y para que no quede como el malo del cuento siempre el mismo padre, sin embargo esto es como querer tapar un hoyo abriendo otro. Es indispensable ver mi video sobre límites, pues los padres que si saben implementarlos correctamente, sabrán que no debe haber ni buenos ni malos en las familias, si los hijos reciben una consecuencia negativa, es solamente el resultado de sus propios actos y no de las decisiones de un padre malvado, cuando aplicamos correctamente límites y consecuencias, el padre que no esté presente, solamente tendrá que validar y apoyar las decisiones del otro una vez haya llegado a casa, pero sin que eso dañe el poco tiempo que tiene para convivir con sus hijos. Eres el rey o la reina de la casa, es una de las muchas frases que decimos con las mejores intenciones, pero que pueden generar terribles resultados, recuerda que no debemos prometer nada a los hijos que no estemos seguros de que podremos cumplir, y acaso, ¿siempre vamos a poder tratarlos como realeza?, ¿siempre vamos a estar de acuerdo con que estén por encima de todo el mundo?, entiendo que esta frase es una expresión de cariño, pero debemos tener cuidado con lo que expresamos aunque sea en sentido figurado, pues que va a pasar cuando el rey quiera hacer su voluntad, o cuando quiera reinar fuera del hogar, hay muchas otras frases dulces para demostrar nuestro cariño a los hijos sin la necesidad de que inconscientemente inflemos sus egos. Hablando de aquellos mensajes que parecen inofensivos, pero que gota a gota van moldeando la identidad de los hijos, nos encontramos con frases descalificadoras como, eres malo, eres flojo, eres tonto, en fin, entiendo que los padres las dicen porque están molestos y porque los niños hacen cosas que amerizan esos calificativos negativos, pero ¿que acaso no todos cometemos errores? Entonces, ya solo porque todos nos equivocamos, ¿todos somos malos? Cuando los niños escuchan una y otra vez que son malos, y eso lo confrontan con sus experiencias en donde se han portado mal, les queda la convicción de que en verdad son malos y que no vale la pena intentar portarse bien, pues en ellos está la semilla del mal y siempre regresarán al mal camino al que se les ha hecho creer que pertenecen. En estos casos debemos señalar que todos cometemos errores, pero que las personas malas son solo las que no tienen interés por mejorar y aprender de sus equivocaciones, por lo que aunque cometan a veces travesuras, sabemos que en realidad son y quieren ser buenos, por lo que estamos para creer en ellos, apoyarlos y ayudarlos a hacer frente a sus errores. Otra frase nociva causada por el miedo a ver sufrir a los hijos es, solo por esta vez te lo voy a pasar. ¿Cómo podemos esperar que los hijos respeten nuestra autoridad y palabra, si ni siquiera nosotros mismos respetamos lo que decimos? Tenemos la pésima educación de educar con castigos, el problema es que los castigos se alimentan de nuestro enojo, por lo que cuando se nos baja el coraje, no tenemos fuerza para causar a los hijos el sufrimiento que implica un castigo, por eso no me canso de explicar que la clave está en educar con consecuencias en lugar de con castigos, pues las consecuencias funcionan con base a las acciones de los hijos, por lo que no necesitamos estar enojados para aplicarlas, esto no solo evita dañar la relación con los hijos, sino que también evita que se libren de sus consecuencias solo porque a mamá o papá se le bajó el coraje, si los niños demuestran arrepentimiento por lo que hicieron y nos conmueven, basta con recordar que no ponemos consecuencias por enojo, sino por amor, para enseñarles que sus acciones tienen reacciones, pues si no aprenden esa lección de niños y no se las enseñamos nosotros, cuando sean grandes y cometan por ejemplo un delito, el juez no los va a exonerar solo por estar de buenas o porque los hijos se arrepienten, y si en verdad amamos a los niños, debemos educarlos, especialmente en los momentos difíciles como estos. Hace poco una madre me comentó que su hija adolescente le decía, las mamás de mis amigas les dejan quedarse a dormir en otras casas y tú no, sin duda a nadie nos gusta que nos comparen, curiosamente es algo que se nos olvida cuando de comparar a otros se trata, así que no tratemos a los hijos como no queramos que nos traten a nosotros, y evitemos frases como, ¿Por qué no eres más como tu hermana o como tu primo? Esta frase no solo lastima el autoconcepto de los hijos, haciéndolos creer que son peores que los demás, sino que contradictoriamente a lo que los padres esperan lograr con su poco reflexionada frase, empeora la conducta de los hijos, pues la mayoría piensa, yo soy yo, no mi hermano ni nadie más, y si quieres que sea como él, haré todo lo que pueda para ser justamente lo opuesto a él. Si queremos motivar a nuestros hijos a ser mejores, maravilloso, pero debemos tomar en cuenta sus propias capacidades personales, sus potenciales y sus límites, pues cada ser humano es único, y si vives inconforme porque tu hijo no es como otros niños, estarás desperdiciando todo lo maravilloso que si es tu hijo, y no te darás cuenta de eso hasta que sea demasiado tarde. ¿Me sacrifico por ti? Es una bofetada disfrazada de caricia, la mayoría de padres y madres que la dicen, lo hacen con la intención de demostrar amor a sus hijos, pero los resultados suelen ser verdaderamente venenosos. Existen dos formas en las que pueden reaccionar los hijos que son expuestos constantemente a esta frase, están los que muerden el anzuelo, ya que esta frase en realidad es eso, un mensaje de manipulación que en verdad dice, me sacrifico por ti, ahora tu debes sacrificarte por mi y hacer todo lo que yo te diga. Por lo que los hijos dejan de vivir sus propias vidas, por permitir que los padres vivan a través de ellos, pero también están los que en lugar de caer en el anzuelo, lo toman y arrastran al pescador a las profundidades del lago, son los que aprenden que sus padres se deben sacrificar por ellos, sin importar lo que hagan, por lo que abusan de la situación para convertirse en tiranos y transformar a sus padres en esclavos, así que si haces algo por tus hijos, hazlo por amor, y no con el fin de endeudarlos para después cobrarles todo lo que hiciste por ellos, pues de una u otra forma harás daño si actúas así. Eres igualito a tu padre o a tu madre, es una frase que no solo daña, sino que denota un daño preexistente en la familia, tan solo piensa, que tan dañada debe estar la relación de pareja como para que utilicemos la imagen de uno de los padres como ofensa, cualquiera que caiga en decir este tipo de frases nocivas a sus hijos, debería ver mi video sobre como afecta la mala relación de los padres a los niños, esta frase daña el lazo de afecto del niño hacia el padre con el que se le compara, eso sin contar que causa daño a la frágil identidad en desarrollo de los pequeños. Si tienes problemas con tu pareja, si hace cosas que no te gustan, o si tienes quejas sobre ella, trátenlos entre ustedes, pues no debemos utilizar a los hijos como carne de cañón para dar y recibir golpes a la pareja, y quienes lo hacen deben atenerse a las consecuencias. Si deseas apoyarme para seguir compartiendo esta información y además recibir beneficios como material didáctico y tener prioridad para contactarme y poder orientarte, únete a patreon.com diagonal fernando pineda, puedes hacerlo desde un dólar al mes, pero sobre todo continúa con tu preparación.